Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Lorca Salud, líderes en movilidad. Ya puede volver a todos los rincones de su casa gracias a nuestra silla salva escalera. Por nuestra financiación, garantía, servicio de montaje y posventa inmediato. Lorca Salud, exposición permanente en el centro de Pamplona. Llame al 609-371-990 y solicite su presupuesto sin compromiso. Lorca Salud, su calidad de vida en buenas manos. ¿Laura? ¿Tío Martín sos vos? Tu padre ha aparecido muerto cerca de Durango. Según parece, nunca se fue. Le presento a Félix Cariaga. Estamos hablando de 1968. El crimen ha prescrito. ¡Manos arriba! Pero si ni siquiera está abierto. Tenemos la existencia de un fascineroso. Supe que había sido ese hijo de puta. Yo que tú desaparecí de aquí. Oime, ¿cuál es la probabilidad de que una duranguesa porteña y un porteño durangués se encuentren en el tiempo y en el espacio? ¡Laura! Parece una despedida. Cuando dejes de quererme, película que se estrenaba el pasado fin de semana. Que podemos ver aquí en Pamplona, donde vive precisamente su director, el vizcaíno Igor Legarreta, licenciado en Bellas Artes, guionista. Y aquí nos presenta su ópera prima, que ya tiene un gran recorrido en el mundo del cine. ¿Qué tal, Igor? Bienvenido, buenas noches. Pues buenas noches, muy bien. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Bueno, la verdad que la casualidad hizo que nos conociéramos el pasado fin de semana. Efectivamente. Y tú venías de Madrid de presentar la película, de la premier, ¿no? Pues justo. Estrenamos el viernes, estrenó en toda España la peli y el jueves justo hicimos la premier en Madrid de los Capitón. Mil y pico personas, o sea, fue todo un baño de multitudes. Sí. Y nos encontramos, ¿cuándo fue el sábado? Volvíamos el sábado en el tren. Eso es. Bastantes cacharros, entre el catarro que tengo y el curro que nos hemos pegado de promoción, etcétera. Pues estábamos ahí un poco maltrechos, pero bueno, enteros, todavía enteros. Ajá, claro que sí, Igor. Bueno, enhorabuena por la película, porque la verdad que yo ya la he visto y te doy mi enhorabuena. Es una película que atrapa, un thriller donde el amor, el desamor está muy presente, ¿verdad? Sí, yo suelo decir que tenemos un drama, realmente hay un drama con traje de thriller, ¿no? Es una forma, me gusta vender la peli así porque aunque hay una investigación y un misterio que resolver en torno a lo que pasó con el padre de la protagonista, de Laura, el personaje interpretado por Flor Torrente, en el fondo subyace un drama familiar porque, bueno, la premisa, digamos, de la historia es que ella que nació en Durango, a finales de los 60, abandona su pueblo natal junto con su madre debido al abandono paterno, ¿no? El padre las abandona y las dos emprenden un viaje huyendo de alguna forma de ese universo se van a Buenos Aires. En Buenos Aires rehacen su vida, conocen a la madre, conoce a otro hombre y con los años, bueno, pues es el padre adoptivo de la protagonista que siendo una mujer ya adulta recibe la llamada para contarle que han encontrado los restos del padre biológico enterrados cerca de la casa familiar, muerto supuestamente un disparo en la cabeza, ¿no? Por tanto, la historia comienza cuando ella regresa desde ese Buenos Aires con su padrastro argentino a Euskadi para llevar las cenizas de la madre muerta, asistir al funeral del padre y al mismo tiempo, pues empezar a preguntarse qué pasó, ¿no? Con el padre. Es cierto, ¿qué pasó? Bueno, pues ya verán, ¿eh? Porque la historia se complica y nada revelaremos hoy en esta conversación. Algo que llama la atención entre muchas cosas, Igor, es la decisión de apostar por estos personajes, por estos actores, la actriz principal, por ejemplo, también en Eko Sagardoy que acaba de recibir recientemente por un día, es Goya, ya sabemos, el gigante vasco interpretado por este actor vasco. Bueno, ¿cómo has hecho posible que sean estos actores y por qué has elegido a estas personas que le dan fuerza y energía a la película? La película es la, ¿no? Siempre, es la parte vital de la película porque tienes el guión pero luego hay que hacer de carne y hueso esos personajes, ¿no? Ha sido un proceso muy complejo, ¿eh? Yo suelo decir que una de las partes más complicadas a la hora de hacer la película me ha parecido cerrar el reparto porque en este caso que tenemos un montón de actores y de actrices, un reparto extenso, pero luego, claro, tú tienes que de alguna forma elegir a los actores y las actrices que crees que son los más apropiados para los personajes, hay que contactar con ellos, les tiene que interesar el proyecto, hay que hablar de ofertas, hay que cuadrar agendas y incluso cuando tú tienes de alguna forma ciertos nombres vinculados al proyecto, como los plazos se dilatan tanto en el tiempo, a veces los nombres asociados, bueno, pues porque se dilatan los plazos y salen del proyecto, ¿no? Se van a otro proyecto, etc. Sí, sí, que es difícil, ¿no? Con lo cual es vuelta a empezar, claro, claro, claro. Tres piezas. Ha sido toda una especie de reto personal. Claro, pero ¿estás satisfecho con los dos actores protagonistas fundamentales? Muy contento, estoy muy contento. Con mucho acento argentino. Claro, claro, Flor Torrente y Eduardo Blanco, la protagonista y el padrastro argentino. Sí, sí. Pero además tenemos a Miki Esparmé, tenemos a Josa Mengochea, tenemos a Candy Duranga, tenemos a Antonio de Chen, Ichira Izpur, tenemos a Eneko Sagardo y efectivamente que cuando se vinculó al proyecto evidentemente pues era un joven que empezaba prácticamente, estaba ya rodando un día pero todavía no la había estrenado la peli y menos había ganado algo ya, claro. Sí, así es. Bueno, es una historia en la que también desde luego le imaginaba mucho la atención, la fotografía, la forma de rodar, ¿no? Como con la fotografía también pasas y haces los cambios de tiempo, de presente-pasado, esos flashbacks, ¿no? Tú eres, tienes formación en Bellas Artes, has sido técnico y conoces la letra y la cámara, ¿eh? Porque también has sido guionista para obras importantes, ¿sabes más? Sí, es fundamental, ¿no? Yo, bueno, yo por lo menos considero que el cine se cuenta con imágenes, ¿no? El valor de una imagen, de una estética, de una intención, ¿no? Entonces trabajé con el día de foto, con Imanol Navea, desde el principio, trabajamos codo con codo con la intención muy clara, ¿no? De intentar de alguna forma que visualmente la película tuviese cierto sello, ¿no? Cierta personalidad, cierta mirada también, ¿no? Que es al fin y al cabo la labor de un director. Contar una historia, una historia que sea atractiva, pero contarla desde un punto de vista, ¿no? En ese sentido también, por ejemplo, hemos trabajado los flashbacks, porque la historia comienza y termina en Argentina. Digamos que el grueso de la película es un flashback al año 2002, pero dentro de ese flashback hay otros saltos hacia atrás, hacia los años 60, para intentar delucidar qué sucedió, ¿no? Con el padre biológico, ¿no? Entonces hay hipótesis que se mezclan con flashbacks reales de los 60. Bueno, digamos que fotográficamente ha habido variaciones para intentar de alguna forma separar diferentes tiempos sin hacer grandes o cambios radicales a nivel estético, ¿no? Tampoco nos gusta, ¿no? Que haya cambios bruscos, ¿no? Sí. En esos flashbacks hay alusiones, por ejemplo, a la época de ETA en nuestro entorno. Y hay, bueno, pues quien quizá, yo sé que en conversaciones o en críticas, precisamente te han aludido a esto, ¿no? A las referencias a la banda terrorista de Taigor. Sí. Parecía lógico, ¿no? A nosotros nos parecía lógico que si la protagonista, que nació en Euskadi, pero con cuatro años desaparece Euskadi y se va a vivir a Argentina, Buenos Aires. Es una argentina por los cuatro costados cuando ya es una persona adulta, pero si tiene que regresar a su Euskadi natal y si tiene encima que empezara a escarbar en el pasado, empezara a hurgar, ¿no? En la tierra. Nos parecía lógico, ¿no? Que surgiesen huesos, armas, ETA, como estamos hablando en los años 60, la dictadura, evidentemente. Nos parecían elementos que estaban ahí, que forman parte del contexto sociopolítico, que le dan un color a ese pasado que de alguna forma además nos ayudan a vertebrar el thriller, ¿no? Otra cosa que a mí me ha parecido saludable de nuestra historia, el hecho de que... Pero no es una película sobre ETA. Claro, claro, eso es lo que quería decir. Por ahí he leído alguna crítica un tanto despistada, a mi entender, respecto a que, bueno, como que lamentan que la película no profundice en ETA o en la dictadura, ¿no? Que en aquellos años era realmente, vamos a decir, el grupo terrorista mayoritario era la dictadura, por encima de una ETA incipiente, ¿no? Que estaban haciendo. Pero es que la peli no va de eso, quiero decir, la peli contiene muchos colores, uno de ellos es esto que estoy contando, ¿no? De ese background de los 60, pero la película es básicamente una historia de una mujer que descubre que tiene un segundo padre, por así decirlo, ¿no? Y ha sido educada por su padre argentino, ella pensó durante toda su vida que su padre biológico las había abandonado, por tanto no las quería, y ella descubre que seguramente todo ese retrato emocional que ya se ha construido respecto a su padre sea falso, ¿no? Y que de alguna manera le debe una disculpa, un volver para intentar, quizá no sé si restaurar parte de la figura. Por tanto, lo de la protagonista en medio de un padre adoptivo y un padre biológico que está muerto, es una ausencia, pero que sigue estando presente, ese es el corazón de la peli. Exacto, el medio de la cuestión y en torno a eso se tejen muchas telarañas, ¿no? No es nuevo Igor de la Garreta, por supuesto, en el cine ya lo hemos dicho, Autómatas fue otro de los proyectos con Antonio Banderas, ¿verdad? Cuéntanos un poco de la historia. Pues es apasionante aquel proyecto, es una película rodada por Gaby Báñez, año 2013 la rodamos en Bulgaria, producida y protagonizada por Antonio Banderas, yo soy uno de los tres guionistas y también me encargué de rodar la segunda unidad. La segunda unidad, para quien no esté muy tucho en el tema, es dependiendo de si la película es muy grande, de gran tamaño, ahí se suele hacer un segundo equipo de rodaje con un director, normalmente, que se encarga de rodar partes de la película que quizá son vitales para la narración, pero que quizá nos tienen el peso dramático, pues que tienen la primera unidad, no, pues con los actores, etcétera. Bueno, fue una aventura que nos, nos, nos... Ahí la tenemos, estamos viendo mientras charlamos. Exactamente, exactamente. Bueno, pues una peli, yo soy un gran, o sea, está, no sé si feo y quizá raro que lo diga, soy un gran admirador de la peli, más allá de lo que me toca, quiero decir, me parece que fue una película, es una película muy valiente, pionera en muchos aspectos, a nivel de ciencia ficción en España no se había hecho gran cosa, incluso yo la diferenciaría respecto a otras producciones asociadas al cine, a la ciencia ficción, porque normalmente suelen estar más cerca del cine fantástico que de la ciencia ficción, ¿no? Aquí, en esta historia, en esta película se habla de un... se habla sobre la singularidad tecnológica, el concepto que en futurología, bueno, presupone de alguna manera que durante el último tercio del siglo XXI la inteligencia artificial dará un salto tan importante que cambiará para siempre nuestra realidad, nuestra vida, ¿no? Conviviremos con robots o casi no... Ni siquiera sabremos lo que va a... Ni sabemos, ni sabemos lo que puede suceder. O podemos tenerlos insertados incluso en nuestro cuerpo de alguna manera, ¿no? Bueno, creo que ni la ficción puede llegar, o sea, podemos especular, ¿no? Es lo que hace un poco Automata, ¿no? Automata plantea una situación en la que efectivamente esa inteligencia artificial rompe de alguna forma o da ese salto adelante, ¿no? Ese salto evolutivo adelante que le diferencia, ¿no? Le hace ser una nueva forma de vida, ¿no? ¿Cómo fue conocer a Antonio Banderas y a Melanie Griffith, que la hemos visto también? Pues a Melanie Griffith, que sale en la película, no la conocí porque el día que estuvo rodando tiene una secuencia, un par de secuencias, y el día que estuvo rodando yo estaba encargándome de la segunda unidad, estaba en otra parte, rodando. Sí. Con Antonio Banderas sí que tuve más trato, porque estuve antes allí en Sofía preparando la película, él ya estaba ahí instalado, y bueno, estuvimos ahí trabajando un poco el guión y... Qué interesante, ¿no? Bulgaria para esta historia Sofía, la capital. Sí, sí, es que bueno, vas descubriendo de alguna manera las extrañas formas que hay para hacer películas. La película está producida por una productora norteamericana, pero que tiene unos estudios en Sofía, en Bulgaria. Entonces, bueno, pues muchas de sus producciones las derivan hacia ahí, entiendo que porque los costes de producción son más baratos, y entonces bueno, pues te encuentras allí rodando en unos estudios gigantescos de la época comunista, y bueno, pues te vas a la cantina a comer y te... mientras estás comiendo, estás viendo que en la mesa de la agua hay unos romanos comiendo una ensalada porque están rodando un peplum, ¿no? Sí, sí. Interesante, ¿no? Sí, muy interesante, sí. Bueno, ¿cómo ves el panorama del cine aquí en Navarra, no? Decimos que hemos dado ya últimamente datos de todos los rodajes que se llevan a cabo aquí, no solo de películas, cortometrajes, documentales... y bueno, parece que hay un impulso, ¿no? Lo veo muy bien, lo veo muy bien. ¿Qué panorama ves en Navarra? Sí, pues lo veo muy bien. Yo siento que se está rodando bastante de un tiempo a esta parte. Bueno, no sé, el año pasado hubo varias producciones, yo estuve en algunas de ellas porque conocía, tenía amigos que trabajaban en ellas o me habían hablado de ellas, y bueno, de hecho, ahora mismo manejo un proyecto de largo, otro proyecto de largo, luego hablaremos, pero que de alguna forma también está destinado o estaría destinado a rodarse íntegramente en Navarra, ¿no? Yo noto actividad, noto que de alguna forma la cosa se mueve para bien, aparte que me parece que Navarra es un territorio maravilloso para rodar, ¿no? Tenemos de todo. ¿No nos vas a desvelar algo de ese nuevo proyecto? No me gustaría porque está en una fase tanto embrionaria. ¿Pero será un thriller o no? No, no es un thriller, sería género, sería una historia de género, también que mezcla género y drama, por así decirlo, más fantástico y con mucho bosque, ¿no? Yo creo que aquí tenemos para dar y tomar, ¿no? Y vamos a ver, porque todavía, ya te digo, estamos en una fase embrionaria, pero bueno, es un plan, es un plan, claro. Sí, ¿de qué bebes? ¿De qué fuentes bebes? ¿No? ¿Cuáles son quizá tus directores preferidos? Ahora que, por cierto, te ha tocado estrenar la película con Guillermo del Toro como cartel fundamental, ¿no? ¿Cuáles son quizá tus fuentes más cercanas? Sí, sí, Guillermo del Toro, ahí nos está comiendo la taquilla. La forma del agua. La forma del agua, sí, la forma del agua. Tengo que decir, con todo el respeto hacia la película, no la he visto, pero espero verla. Bueno, yo le tengo bastante respeto a Guillermo del Toro, sobre todo Guillermo del Toro del laberinto del fauno, no tanto al de Pacific Rim, que no es una peli que me parece bastante flojita, vamos a decir, pero lo tenía que hablar con un amigo. Cuando dejas de quererme es la historia de una mujer que tiene que ir a descubrir quién mató a su padre biológico con la ayuda de su padre adoptivo, ¿no? La forma del agua es una historia de una mujer que limpia en un laboratorio militar secreto y acaba enamorándose de un hombre pez, ¿no? Creo que más o menos esa es la sinopsis. Una anfibia, eso, sí, sí, sí. Yo diría, yo diría, si le tengo que decir al público, ¿no? Qué película de las dos elegiría para ver, a la hora de comprobar que en masa acuden a ver la del hombre pez, resulta cuando menos chocante, ¿no? Porque no sabía yo que había tanta afición por el cine fantástico, ¿no? Me alegro mucho, pero bueno, en el fondo lo que subyace aquí es que hay una maquinaria mediática brutal que nos impulsa a ver la película de alguna forma que nos dicen que tenemos que ver, ¿no? En este caso es la de los nominados Oscars, que lo copa todo, ¿no? Así que animo a que de alguna forma el espectador pueda también decir, ¿no? Qué película le apetece ver más, ¿no? Qué historia les parece más interesante para que le cuenten. Vuelvo a la pregunta que me has hecho, que me despisto un poco. Me gusta todo tipo de cine a mí. Me encanta el cine, me gusta el fantástico, me gusta el drama, me gusta todo tipo de cine. Has escrito también con, o para Amenábar, o con Mateo Gil, ¿no? Con Mateo Gil, efectivamente, con Mateo Gil, que es director de cine, gran director de cine, que también va a presentar película, creo que en dos semanas, Las leyes de la termodinámica, y ha sido uno de los guionistas de peso de Alejandro Amenábar, ¿no? Pues mar adentro, abre los ojos. Sí, escribí con él hace ya tiempo un capítulo para televisión comprar una serie de Telecinco. Y también es un, bueno, pues uno de esos amigos que vas haciendo y que, y que, bueno, pues que es un placer trabajar con él y que se aprende mucho y, entonces, lo que te quiero decir es que yo de alguna forma bebo de, o intento beber de todo tipo de fuentes, ¿no? Me gusta todo tipo de cine. Me gusta que me cuente una buena historia y que me la cuenten bien. Sí, Igor, qué difícil, ¿no? Con la hoja en blanco, bueno, ahora ya no hay hoja en blanco, ¿no? Pero con el ordenador delante o la pantalla o el móvil, donde, la tablet, donde, donde quieras escribir, ponen en marcha toda esta creatividad, ¿se hace difícil o es algo que has hecho ya toda la vida? Es, es, es difícil, es difícil, yo creo que, además el nivel de exigencia va creciendo de alguna forma cuando según vas, bueno, pues haciendo más trabajos, intentas, ¿no? De alguna forma, bueno, no conformarte o no repetirte, ¿no? Dentro de una medida. Es muy difícil, a mí me parece, yo por eso soy tan, tan amigo de la colaboración, ¿no? De la coescritura, incluso de la codirección. Yo he codirigido varios cortometrajes, ¿no? Sí, y no es difícil ensamblar, ensamblar diferentes opciones. Sí, sí, es difícil, es difícil. Tiene que haber muy buena sintonía, ¿no? Pero bueno, ahí está el ejemplo de Andía, ¿no? Que codirigen, además cambian la codirección, ¿no? Porque los codirectores, los directores de Andía no son los mismos que los de Loreac. Y según tengo entendido, el nuevo proyecto va a estar tridirigido, o sea que más difícil todavía. Efectivamente. Bueno, pues el título de la película... Cuando dejes de quererme. ...Igor Legarreta, es el director que hoy nos ha acompañado, vive en Pamplona y es un placer haberle conocido y ver su película, de verdad, ¿eh? Porque te mantiene la atención, te concita el interés de principio al final. Podemos recordar que está en Gol en Yamauchi. Claro, por supuesto. Así que yo creo que es una buena oportunidad para poder ver la película, porque luego cuando me encuentre con alguien por la calle, algún conocido que no me diga, oye, no pude ver tu película al final, está en el cine, está en el cine. Efectivamente, hay diferentes horarios, así que hay que verla. Igor, muchísimas gracias de verdad por venir al programa, éxito, y espero que nos reveles pronto dónde vas a rodar en Navarra, que iremos a grabaros. ¿De acuerdo? Gracias, de verdad. Nosotros nos vamos ya, cerramos la muga con cine y volveremos mañana, ya lo saben. Lorca Salud, líderes en movilidad. Ya puede volver a todos los rincones de su casa gracias a nuestra silla salva escalera. Por nuestra financiación, garantía, servicio de montaje y posventa inmediato. Lorca Salud, exposición permanente en el centro de Pamplona. Llame al 609-371-990 y solicite su presupuesto sin compromiso. Lorca Salud, su calidad de vida en buenas manos. Les decía que volveremos mañana con otras historias y también mirando, por supuesto, la cartelera de cine con nuestro crítico Fermín Martínez. Veremos los estrenos de este fin de semana y también haremos un repaso a los premios BAZDA, recientemente celebrados. Esa película con tanto éxito, ¿no? Tres anuncios en las afueras. Todo eso y mucho más mañana a las 9 y media de la noche. Gracias por venir. Les decimos adiós con una frase que hemos elegido para ustedes, que hace ilusión a la moda y que firma Coco Chanel. Gracias por estar ahí, Agur. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio.